Cervecita 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 Desde las 5, 9, 3 Para el mundo entero Cómo, cómo Cervecita, amiga mía Contigo yo soy feliz Tú me ayudas a olvidar Las penas de este mal querer Un día ella juró quererme Con el alma y corazón Pero todo fue mentira Que malvado, falso amor Con más fuerza Marta Isabel Siempre perseverante Cervecita Cervecita, amiga mía Contigo yo soy feliz Tú me ayudas a olvidar Las penas de este mal querer Un día ella juró quererme Con el alma y corazón Pero todo fue mentira Que malvado, falso amor Cervecita Quiero yo Cervecita Quiero yo Cervecita Quiero yo Cervecita Cervecita Cómo, cómo Me enviamos a dos años No quiero olvidar Las penas que llevo dentro Dentro de mi corazón Cervecita, amiga mía Contigo yo soy feliz Tú me ayudas a olvidar Tú me ayudas a olvidar Las penas de este mal querer Un día juró quererme Con el alma y corazón Pero todo fue mentira Que malvado, falso amor Y así Se baila en Ecuador Y en el mundo Sí, sí, sí Cervecita Amiga mía Cervecita Calma es que dolor Cervecita Cervecita Sube el volumen Descender, DJ Cervecita 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 Senti a con bajo daño Solo quiero olvidar Las penas que llevo dentro Dentro de mi corazón Cervecita, amiga mía Contigo yo soy feliz Tú me ayudas a olvidar Las penas de este mal querer Un día juró quererme Con el alma y corazón Pero todo fue mentira Que malvado, falso amor Juste tu amor ¡Chau! Roja olnir ¡Gracias!